Bienvenidos a CENTE Noticias al Instante. Vamos a la información. Es urgente proyectar el sistema educativo más allá de la COVID-19 para que, una vez abiertas las escuelas, se avance hacia un aprendizaje con mayor equidad, consideró el secretario general del CENTE maestro Alfonso Cepeda Salas durante una reunión organizada por la Internacional de la Educación con la presencia del director general de la Organización Internacional del Trabajo, Guy Ryder. En un diálogo abierto, los dirigentes magisteriales del mundo coincidieron en que los gobiernos están obligados a reducir la brecha digital que actualmente aleja de la educación a niños y jóvenes de escasos recursos. En su carácter de integrante del Comité Ejecutivo de la Internacional de la Educación, el líder nacional del Magisterio mexicano expresó que, ante esta crisis mundial, los maestros han demostrado una vez más su capacidad de liderazgo e innovación. Ha logrado, dijo, mantener el aprendizaje de los alumnos a pesar de las limitaciones tecnológicas y económicas y ahora es momento, subrayó, de sentar las condiciones para que, una vez en las aulas, se pongan al corriente los casos particulares y con la experiencia adquirida se avance con equidad hacia mejores sistemas educativos. Hoy, como siempre, destacó, es necesario que se respeten los derechos laborales, los salarios y las prestaciones de los docentes, enfatizar que no se recorten los presupuestos para la educación, la ciencia y la cultura. Durante la reunión virtual, los participantes conversaron sobre la relación de la Internacional de la Educación y la Organización Internacional del Trabajo, así como su papel en un mundo post-COVID. Además, la Internacional de la Educación presentó un informe sobre el futuro del trabajo en la enseñanza y los resultados de una encuesta sobre la academia y el uso de nuevas tecnologías. Cabe recordar que la Internacional de la Educación es la mayor federación de sindicatos del mundo, con 32.5 millones de trabajadores de la educación agremiados en 384 organizaciones de 178 países. Fernando Vega, Centenoticias. Gracias por acompañarnos. Esto fue Centenoticias al Instante. Soy Rodrigo Maínez y justo aquí. Y ahora está usted informado.